Debido al estado de la reinstalación por el COVID-19, se ruega no salgan de sus casas, salvo por motivo justificado. En ese caso, salgan solo con una distancia mínima de 2 metros. Gracias. Debido al estado de la reinstalación por el COVID-19, se ruega no salgan de sus casas, salvo por motivo justificado. Gracias. Gracias. Gracias.